Buenas noches, somos Sporthouse Ben, muchísimas gracias por conectarte, una noche más de lives sobre coleccionismo y el turno esta noche es para el amigo Ramón Vargas de la bella ciudad de Barquisimeto estado Lara pero en estos momentos se encuentra en Argentina específicamente en La Plata es como 45 minutos una hora de Buenos Aires saludos a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy muchísimas gracias por por estar nuevamente con nosotros saludo a la gente de all carnations que está por aquí conectándose josé luis arbelo 7 bienvenido muchísimas gracias por por acompañarnos desde la bella caracas así es desde la gran caracas gloria alfonso como siempre conectada por aquí con el gran joel gonzález mi padre conectado por aquí también presente ok si el primo de alan para ayer estábamos estábamos anteayer conversando sobre esas grandes anécdotas si es y bueno ya tenemos por aquí conectado al amigo Ramón Vargas bueno vamos a darle vamos a darle entrada por aquí vamos a esperar vamos a enviarle la por aquí la solicitud y bueno muchísimas gracias verdad a todas las personas que que se están conectando y bueno esperamos que esperamos que puedan disfrutar esta noche nosotros estamos en houston houston texas estamos por los momentos ubicados amigo arbelo bueno vamos a esperar la conexión por aquí y aquí lo tenemos el como 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 algunos el grande liga número que de cual amigo ramón buena noche la noche joel como estamos saludo a todos los que están ahí visitando el live todos los amigos compañeros vecinos colegas y kevin así es así es bueno ramón de verdad que muchísimas gracias por por aceptar la invitación bueno ya ya teníamos tiempo tratando de hacerlo pero bueno estábamos estábamos ultimando detalles en contractuales y ya y ya pudimos y ya pudimos cerrar contrato claro claro bueno de verdad que gracias a las personas también que se están conectando y bueno la idea es como siempre aprender a hablar un poquito sobre sobre coleccionismo y esas grandes anécdotas que que puedes tener por allí mira tú tú viendo viendo la un grupo internacional porque tantos en el celular nos regaó por todo el mundo que bueno cada vez que tú invitas a alguien no puedes invitarlo de cualquier parte del mundo así es así es de hecho igual de pura cepa para algunos que están se están sumando allí y por allí de repente por allí acaba de llegar otro guaro de pura cepa el amigo simón ramos oh ya lo veo saludos mi hermano que que buena si te voy a hablar de simón porque bueno en estos momentos está conectado allí pero simón es uno de esos grandes amigos que te ha dado el coleccionismo no mira mira si nosotros hicimos un buen grupo allá en barquisimeto este donde nos reuníamos donde la señora ruth ella era una colección es coleccionista este sus dos hijos uno de ellos colecciona mira puro jito después vemos cómo cómo lo ubica ok simón ramos simón ramos eddy pérez este eddy el finado godoy que murió hace poco rafael godoy ok luis trabuco el famoso el famoso jan carlos rodríguez carlos también o sea mira hay un grupo que que nos une nos une la amistad gracias al coleccionismo por allí también bueno he tratado de he tratado de contactar o bueno he hablado con él pero todavía no hemos podido cerrar contrato con el amigo mateo también gran gran amigo y coleccionista también sí sí con mateo mateo tenemos algo en común mira en el finales del 80 89 90 por allí él fue uno de los fundadores junto conmigo y otras cuatro o cinco personas de un club numismático y filatélico que por ahí por ahí fue donde se tocó y yo tenía filatelia y él era numismático sigue siendo numismático sí sí de hecho él está en uno de los grupos de numismática y bueno de verdad que pero ramo para que entremos un poquito en materia cómo fueron esos cómo fueron esos comienzos tuyos en este apasionante y oscuro mundo del coleccionismo cómo fue esa primera gaveta que abriste y dijiste voy a guardar esta chapita por aquí de donde sale no sé donde decía béisbol mal tiempo largo cómo fueron esos inicios tus dentro de este mundo mira uno uno no sé pero cuando hay dos cosas o tres cosas que se diferencian tú las quieres tener allí es donde empieza o conoces tú tu pasión cuando ves un billete de 5 de 10 y de 20 bueno quiero tener cada uno de estos billetes de repente por ahí fue donde empezó la cuestión porque ves todos de un mismo tamaño pero diferentes colores y diferentes denominaciones y por allí fue y por supuesto cada una con una historia cada una con una historia diferente donde de repente como te decía pues yo yo este me me gustó el béisbol desde muy pequeño y yo recuerdo que compraba esas 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 tarjeticas de papel pero mira así como llegaba uno llegaba y hacía competencias jugaba y las intercambiaba y te ganaste una dos jugaba uno metros mira el pago de las tarjeticas y y bueno quizás no no coleccionabas pero sé o sea ya tú empezabas a tener esa esa parte de cuando niño pues claro claro y esto lo lleva uno este mi esposa me dice que bueno yo tengo o tenía o tenía porque ya he salido de muchas cosas tenía un basurero en la casa porque tenía chapitas tenía lápices tenía tarjeticas tenía tarjetas yo te yo te yo adquirí unos pines que tú tenías una que tú tú adquiriste este eh tazos mira infinidad de cosas que tú tú que es que son coleccionables pero bueno necesitas necesitas otra casa para para acumular todo tus inicios obviamente te gustaba desde chamo te te ha gustado de pronto el deporte el béisbol tal pero tus inicios entiendo en algún punto que fueron así como tú dices no de pronto viendo esos billetes decías este billete este es diferente a otro pero comenzaste cuando empezaste a tener como que un poquito de conciencia de coleccionista vamos a decir así eh comenzaste con tarjetas de béisbol o con cosas relacionadas a béisbol o estabas en otro ámbito no la conciencia de de conservar de ser coleccionista y conservar fue con me regalaron unas cartas con unas estampillas y después yo mira como cuando yo intento arrancarla se me daña y hablo con otras personas mire como como saco yo esto y bueno mira tú llegas la de la mente es en humedad o con vapor y salen y después me decían mira la puntica si se dobla la punta ya eso no vale nada se daña y así es como tú vas agarrando un métela en un libro para que estén este licitas mira quien se acaba de conectar allí pelota 59 32 el amigo edy peña edy peña ese es el próximo dile que ese lo tenemos en cuenta por ahí pero pero se está haciendo el esquivo entonces no pero ya lo tenemos parado vamos a buscarlo saludos ah bueno entonces el el conservar y y mantener el mejor estado posible es lo que de repente yo lo aprendí fue con la con la filatelia donde tú agarrabas un un sello con una con una pinza este para evitar dañarla y entonces empezabas a cuidarla a partir de allí pues y meterlo en un álbum y ya llevar un orden este creo que firmaba blanco quien sacó unos catálogos de filate de filatelia donde uno llevaba un control de los números nacionales de la filatelia nacional donde tú llevabas unos números y tú sabías que te faltaba y que no pero siempre siempre el béisbol me 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 atrajo desde muy joven muy pequeñito y entonces este vi vi unas tarjeticas y las las compré y de repente veo veo que sobre todo los grandes ligas venezolanos grandes ligas cuando veo que algunos un luis leal cuando subió a grandes ligas y le ganó un juego a los yanquis recuerdo mira eso barquisimeto explotó ese día y decía esta tarjetica la voy a buscar de ese jugador ahora de tu recuerdo de lo que tú recuerdas ese fue el como el primer grande liga que te venezolano por supuesto y de pronto larense que te que te hizo clic que te llamó más la atención en ese momento perfecto sí creo que él como que es el número 28 de los venezolanos ok y no me equivoco entonces mira a partir de ahí bueno ya uno empezaba a llevar un de repente un seguimiento a más jugadores venezolanos este más más que todos los venezolanos siempre me enfoqué yo por por jugadores venezolanos y en ese tiempo ya empezaba ya david concepción era un un líder dentro del campo jugaba en jugaba en eeuu jugaba en venezuela y se admiraba siempre se admiraba porque todos jugaban jugaban también en el país claro 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 y ya por supuesto teníamos un camino recorrido por allí con nuestro con nuestro Luis Aparicio también en ese momento ya que ya ya tú lo veías era como coax ok y empiezas entonces ya empieza el momento de empezar a separar y empezar a decir bueno mira vamos a tratar de colocarlas un poquito mejor vamos a poner estos venezolanos voy a conseguir esto como como empieza ese proceso en embarquisimeto es complicado muchas tiendas de donde se podían conseguir kioscos como era ese proceso no era muy fácil no era muy fácil porque habían uno o dos si acaso el famoso este pedro vilche que era el que el negocio que él tenía que era el único si se quiere después empezaron a salir otros pero a partir del 90 y pico en adelante pero él era el que el que si se quiere es el que inició todo eso por allá pero pero también miren ese tiempo mira comprarse una una barajita no era tampoco de llegar y desembolsar un dinero no había que de repente la la mesada que uno tenía tenía en el colegio tenía que apartar una parte y y y comprarlas y las si las las compraba cuando compraba sobres este no siempre te salía un venezolano y se te acumulaba todo aquello y bueno esa es la otra parte de repente que uno va aprendiendo a medida que va avanzando en en esto de que bueno este ya seleccionar lo que tú vas a comprar seleccionar lo que vas a coleccionar y no no volverte loco en ese tiempo bueno todo lo que salía salía claro claro y recuerdas alguno alguno de esos americanos que te haya salido en ese momento que 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 tú digas wow me salió nolan ryan era estos jugadores que de pronto estaban en el momento que que recuerdes así en la época que dijiste wow me salió me salieron esto mira hay uno este el bus uno de bigote blanco bus es el pitcher ese ese me salió si ella creo que había unos hermanos allí pero uno de ellos era es el más bueno me salía varias veces y me causó curiosidad y me empecé a buscar y nada va por lo menos ya es un 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 hombre que ya un pitcher que ya tiene buen lleva buen ritmo ok ok pero pero igual a mí no me interesaba me interesaban eran los venezolanos desde ese tiempo ok yo dime dime a veces intercambiaba con dos o tres personas que apenas conocía ahorita les perdí la pista este hasta que y duré por un tiempo esto esto estas colecciones fueron no es que fueron una colección continua sino que te paraste un tiempo llegó y había un un etapa de repente cuando empecé la universidad hubo un tiempo después cuando me gradué hubo otro tiempo cuando me casé hubo otro tiempo o sea no no hubo un coleccionismo continuo donde uno dice mira estoy desde los 12 años hasta ahorita no no hubo cambios este yo empecé por filatelia como te dije después en este poco tenía esta otra parte entre un tiempo por con moneda tenía los las telefónica tenía y poco a poco se han ido descartando y solamente ahora están son las ahora de esa de esa vamos a vamos a ponerlo así de esa primera etapa del coleccionismo de numismática de filatelia que de pronto ahorita no eres tan activo en ese en ese mundo porque ahora estás como que un poco más dedicado al mundo del béisbol al mundo del del de las de las cartas de las como dicen los dominicanos de las postalitas que extrañas de ese de ese de esa otra parte del juego yo te digo yo he dicho en varios lives aquí que que obviamente yo yo estoy con el mundo del 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 béisbol de las barajitas pero me parece muy fascinante me parece espectacular lo que es el tema de las monedas y los billetes de verdad que es una cosa impresionante porque lo que hablábamos al principio cada uno tiene su historia la forma como lo puedes conseguir es totalmente distinta la variedad es asombrosa entonces pero qué extraña de esa otra parte del coleccionismo mira la 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 cómo te digo las la moneda por ejemplo las de plata y las de oro mira ellas va ellas van al al precio primero tienen el precio de metal del mercado pero hay un precio este de colección que ese bueno no se lo quita nadie pues entonces es es un precio que siempre lo mantienen entonces este bueno eso es lo que de repente y me he encontrado con algunos numismáticos que me dicen cómo puede valer cómo puedes tú de repente pagar un monto por una por una baraja de cartón cuando de repente una moneda de oro o una moneda de plata puede valer lo mismo y y a la larga va a valer más porque tú no sabes si ese jugador va a llegar a hacer un una estrella en grandes ligables esos son los riesgos que de repente se corren así es quizás lo de las monedas de que muchas uno se desprendió de oro y de plata se desprendió uno porque ya por situaciones pues entonces de repente quizás eso es lo que uno uno añora con chale esta que va a ser difícil después encontrarla aunque en esta en este mundo como dijo un compañero por allí tarde o temprano vuelve otra vez a tus manos otra otro de lo que tú estás buscando por por infinidad de razones se murió el dueño de una colección la familia no sabe lo que tiene empezó a venderla o necesita dinero y las vende y de repente tú estás allí y te llega y bueno hay muchas muchas opciones muchas muchas situaciones que de repente te llega claro una moneda una tarjeta o un billete o qué sé yo una tarjeta y conservas y conservas aún algo algunas cosas valiosas valiosas para ti en materia de coleccionismo conservas algunas cosas valiosas en materia de numismática y filatelia que tú dices obviamente de esto no salgo a menos que bueno obviamente sea inminente no pero sí sí hay algunas monedas algunas monedas que están están por allí guardadas y una una en una etapa donde tú sabes que igual como pasa en cualquier colección tienen que haber temas ok estabas hablando recientemente de temas simón bolívar por ejemplo bueno hay una hay una temática en 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 las monedas que es la bimetálica ok donde son monedas de dos de dos o tres o más o más tipos de metales entonces ese es un ese es un tipo de de colección y de repente hay unas cuantas de esas bimetálicas porque ese era un tema que que se que se que se tenía pues ok ahora para entrar ya pasamos a este mundo de de las cartas del béisbol y por el tema como dicen por el tema del tema porque me tú eres uno de esos coleccionistas a mi punto de vista que eres como que bien temático precisamente por lo que yo sé que tú coleccionas y tú eres uno de esos coleccionistas que que aparte de hacer venezolanos en grandes ligas haces algo muy específico que es venezolanos que han llegado al menos a dos mil hits en grandes ligas sí cómo cómo llegas a ese a ese tema específico tú dices bueno ya va tengo bastante venezolanos tengo esto pero quiero que la cosa sea como que más difícil entonces o más fácil no dependiendo la cantidad también de jugadores que tengamos en ese renglón pues pero entonces cómo 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 llegas a ese tema dentro del coleccionismo dijiste un día bueno mira dale play mira para que un jugador llegue a batear dos mil hits tiene que estar por lo menos diez años en grandes ligas suponiendo que va a batear doscientos hits por temporada y para batear doscientos hits por temporada no cualquiera lo hace bien en ciento sesenta y dos juegos tiene que tiene que echarle piernas tiene que ser un bateador que ya de por sí dar uno por juego es en 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 un tema de promedio por supuesto no tres turnos que agarre el promedio batea un hit mira tiene que ser un buen entonces imagínate entonces para que un jugador de dos mil hits tiene que por lo menos diez temporadas y para que de diez temporadas tiene que mantenerse sano no se lesionó este tiene que ser constante o sea si de repente ok no no logró no logró que sé yo si en este pero en el otro mira si llegó su sus doscientos hits o sea que tiene que ser un jugadorazo tiene que ser un muy bueno para que para que de de hecho este de los ocho jugadores venezolanos que han logrado llegar a los dos mil hits dime dime vamos a recordarle a las personas que están conectadas esos ocho venezolanos que que tienen por lo menos dos mil hits bueno está Luis Aparicio está Luis Aparicio David Concepción Omar Vizquel Bo Abreu Andrés Galarraga Miguel Cabrera Maglio Ordoñez y últimamente bueno en el dos mil dieciocho Víctor Martín esos son los ocho jugadores que que han logrado lo más de dos mil hits y hay dos que le estoy haciendo seguimiento que pudieran llegar a esos dos mil hits que es Elvis Andrew que tiene mil setecientos y tanto y Altuve que tiene mil quinientos y pico esos dos son los más factibles de los activos que pudieran llegar este a esos tres a esos dos mil hits ok cómo 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 va esa colección cómo se prepara esa colección cómo se piensa empezar a armar esa colección obviamente para las personas que están conectadas bueno Ramón es uno de 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 este club de los que hemos tenido que salir del país y desafortunadamente hay muchas cosas que se quedan en el país de origen y bueno no 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 goza de todo ese privilegio de tener de tener toda la colección allá pero bueno tiene algunas cosas y vamos a ir entonces conversando un poquito y a la par va a ir mostrando bueno este cuál 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 es el criterio bueno de de colección evidentemente tienes que tener al menos una de cada año porque cada año contribuyó en hip para llegar a esos dos mil hits ok una firma del de una barajita del año en que llegó a los dos mil hits ok o sea que por ejemplo empiezas acá que por ahí llegó un tal Luis Trabuco y yo por ejemplo esta es de de Aparicio de 1969 ok ese fue su año en que él en que él logró los dos mil hits ok lo ideal es que esta esté firmada ok o sea cada una de esas de esas de del año en que el jugador logró elegir bueno buscarle una firma que le he dicho a los amigos le dije a Trabuco que está por allí le dije mira Trabuco me vas a encontrar una firma de Víctor Martínez tu amigo así es hay que mover hay que mover todos los tentáculos por allí tenemos a Giancarlos con con Luis tenemos con David Concepción y Bo Abreu así es por allí tenemos a Alfredo Martos con Bo Abreu también sí ahí vamos sí sí aquí soy Abreu que le es más fácil ubicarlos así es así es y esa parte específica de la colección llevas un checklist de cuánto más o menos tienes de cada jugador digo específicamente de la colección de dos mil hits que que lo componen hasta ahora ocho jugadores fíjate que ahí ahí se incluyen por ejemplo bates de plata o sea una colección de bates de plata que ellos ellos en algún en algún momento lograron se incluyen guantes de oro porque también este están o sea es parte de su de su de su de su premiación en ese sitio este líder bates calarraga cabrera este creo que ordeño que llegó también o sea pero todavía no ha llegado exacto no no todavía no pero fíjate pero ese llega a los dos mil hits también a ese ritmo que lleva endemoniado eso llega no sin sacando esta esta temporada de comiquita que que está estamos ahorita pero todas las demás temporadas lleva un buen ritmo para eso ahora aparte de esa colección también haces top top finest que que es una parte del de también del de la tops o un modelo de la tops que te que te llevó precisamente a a a entrar allí de hecho yo te tengo aquí unas que no hemos podido llegar por allá para llevártelas pero por aquí tienes al gran melvin mora ah perfecto que bueno por aquí tienes a el gran johan santana todas son de ramón lo que pasa que están aquí porque yo estoy esperando que él las venga a buscar o que yo vaya a argentina entonces estamos en ese proceso bobby abreu aquí está maglio ordoñe entonces este es el tipo de varejita del que estamos hablando para las personas que de pronto no la conocen y allí están las solas si esta es una que mientras estaba en perú llegaron allá porque yo me vine sin sin las colecciones a excepción de la colección de lo que lo que tengo delante de los monstruos de jancarlos y y bello bueno lo mío es pero es mi colección como dicen todos así entonces esto me lo traje esto me lo traje porque cabía en mi maletín de la computadora y lo metí ahí mismo en la computadora que era mi maletín de mano cuando salí y que te dijo tu esposa cuando metiste eso ahí al lado de la computadora de la laptop no yo no sé el pedo sino cuando llegamos a Perú y desemparcamos todo aquí también vas a seguir con eso también ok pero mira estas son las de aparicio que como te decía no podía no podía dejarlas por fuera esta ok un parche un parche un parche muy bonito si este una numerada de que de 2500 ok este otra esa es bien bonita también y esta otra que bueno y aparte de las de las de las otras que bueno son yo 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 si no tengo problemas porque hay muchas personas que dicen bueno no colecciono nacionales pero mira mis line up a esta me falta una esas son esas son bien bonitas realmente son este otro grupo de de ahora tienes una cuenta tienes una posible cuenta sumas más sumas menos de cuántas barajitas o piezas tienes tú en tu a ver ahorita allá en allá en 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 argentina no contando de pronto no sé si tienen la cuenta de cuánto dejaste de cuánto dejaste embarquecimiento no perdí la cuenta de mira llevaba una colección bueno la de la fine desde el 93 que fue cuando se iniciaron este y me faltaban pocas en cada una la base porque estamos hablando de la base la la tarjeta base ok las otras si llegan llegan si no no me preocupo por eso tampoco claro mi preocupación es la base nada más es más fácil también ubicar este de Vizquel sé que tenía este sin sin repetir algo así como seiscientas cincuenta seiscientas sesenta de Vizquel sin repetir y como que llamaba yo mi segunda colección de Vizquel que eran como cuatrocientas más yo decía mi segunda colección porque yo decía bueno esta de repente me sirve intercambiar otras de Vizquel que yo no tenga futuro ok este de firmas empecé en ese momento y se quedarían como doscientas firmas más o menos recuerda y recuerda cuál fue esa cuál fue esa primera firma que tú pudiste obtener que dijiste que te sí 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 Pablo Torrealba por cierto que estaba conmigo en ese momento Edi Peña fuimos ¿me escuchas? ahora perfecto ¿aló? sí perfecto ok entonces estábamos en ese momento en una reunión de coleccionismo un día domingo y nos dijeron y nos dijeron que Pablo Torrealba estaba en un club allá en Barquisimeto y nos mandamos para allá Edi Peña y yo nos mandamos y bueno mira este llevamos las tarjeticas y mira el hombre muy muy receptivo nos firmó esa fue mi primera carta porque cuando yo me inicié yo mira yo era de los que o pienso todavía rayar una carta una rookie card por ejemplo no me gustaría las mías ninguna de las rookies están firmadas ok porque le quitas de repente la originalidad claro hay otros que tienen el criterio que dicen mira pero le da más valor la firma del jugador bueno tendré dos entonces pero pero este la firma no 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 o sea inicialmente no me entusiasmaba no 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 No, mira. Esa no, no, yo no soy tampoco... Sí, no, yo... Mira. No, yo sí, yo sí lo confieso, yo no voy, o sea, no le llego al jugador a buscarle una firma, salvo esa que busqué con Pablo Torrealba, porque, como dicen algunos compañeros, tiene su momento, pues, y no quiero llevarme una mala respuesta, y ante evitar eso, bueno, ahí están los amigos, Simón, Eddy, Barcelona, que, bueno, ellos se encargan, se encargan, o cuando hacen un show, que ahí sí, pues, por ejemplo, el que se hizo en Barquisimeto, donde estuvo Aparicio en uno, y en el otro, donde estuvo Jugadores Larences allá, mira, ahí sí, va tú con toda la confianza, porque sabes que ellos están, es para eso, en ese momento. Así es, así está, para eso. Eptán es para eso, y bueno, tú vas tranquilo con todo lo que tú quieres que te firme. Así es. Él, este, tienes también una pequeña colección de Larences. Ah, sí. Por allí nos hablaron un poquito también, cuéntanos un poquito de esos Larences famosos, cuál es el más complicado, o todos, bueno, definitivamente son accesibles. El Kirch Rodríguez no es Larence, así que eso no es problema. No lo malo. Mira, mira. Eso también fue reciente, justamente con la firma de Pablo Torrealba. O sea, bueno, este es el primer Larence que llegó a a Grandes Ligas. De repente el Estado, como, 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 el Estado Larence, como, como, está en deuda con él, porque, mira, en cada, en cada Estado siempre, este, hay por lo menos un homenaje, yo no he visto todavía que le hayan uno hecho a él. Y bueno, yo voy a, voy a empezar a coleccionar y tener Larences. De repente en algún momento a alguien se le ocurre y hacer algo de lo que está haciendo Janberto, o Sarmiento en, en, en Falcón, o Janberto en el Zulia, y bueno, si lo hacen en Lara, bueno, ahí está, eso a la disposición. De todos los Larences que aún sin jugar con Cardenales y aún sin haber vivido a lo mejor en Lara, pero si en su tarjetica dice que nació en Barquisimeto, este, es un, entra en uno, fíjate en este. Barfield. Dios Barfield. Tú llegas y las tarjeticas del detrás dicen nació en Barquisimeto, Venezuela, Larence. Está listo. Hay otros que su criterio dice que no, bueno, ese es el criterio mío, bueno, ella está, otro Larence más de todos los que, Kerecuto, Juniel era el número 29, Rangel, no, sí, Ranger Suárez. Ranger Suárez, el pitcher, ok. Ranger Suárez, y este año que subieron dos, hasta el momento han dos, que es Ángeles Jiménez y Alí Suárez, creo que es el otro. Ok. Estos son nacidos en el estado Lara, que han llegado a Grandes Líderes. Exactamente. ¿Y son exactamente, con esos dos, 30? No, iban 30 con, con Rangel Suárez, sumaron estos 32. 32, más o menos. Ok. 32. Y tienes los 32, tienes los 32, Larence, por lo menos, una tarjetita de ellos. Ok. Por lo menos, tengo una, este, hay unos que salieron, mira, llegaron, tocaron piedrita y volvieron a salir, o sea, tienen muy pocas cartas, Claro. Donaldo Méndez, de repente, tiene muy pocas, este, Willy Martínez, tiene muy pocas, Max Ramírez, Max Ramírez, también tiene, creo que le di muy pocas por ahí, o sea que, ahora, Carlos Carrasco, sí se ha votado, que todos los años esto, bueno, ahí se le está, acumulando una cantidad, que bueno, va a ser más fácil encontrar. Así es. Pablo Torreal. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido, Ramón, el, el apoyo familiar, en este, en este proceso? obviamente, obviamente siempre, siempre, siempre echamos broma con, con los hijos, con las esposas, con los hermanos, que eso, que tal, pero en algún punto, siempre, siempre tienen que cooperar, porque cualquier viaje, eh, tiene que haber incluido un estadio, porque en cualquier salida, eh, de pronto, yo le he dado a mi esposa, dos o tres barajitas, y le digo, toma, acércate ya, pícale el ojo, y, por lo menos, yo tengo una anécdota, bien interesante, con, con mi esposa, que, eh, del compadre Renato Núñez, ajá, el pana era, en ese momento, cuando yo lo intenté firmar, era, pero bueno, la liga del Kir Rodríguez, con, con cualquier otro, el pana era sobrado, y yo decía, pero bueno, este pana, imagínate, entonces, mi esposa andaba conmigo, y yo la veo, y ella está viendo así, y tal, y ve, y dice, pero este, y yo le digo, ah, este siguiente está chévere, me agarra ahí, anda allá, llévate, y el pana la vio, y, le firmó las cinco cartas, y ella se llevó cinco cartas, y le dice, me la puedes firmar, y, y él le dice, las cinco, y él le dice, y ella le dice, sí, claro, las cinco, para eso te las traje, con aquella imposición, exactamente, o sea, tú sabes, sí, entonces, el y que, ok, está bien, se las firmó, no, yo, ahí habían cinco cartas, tres eran mías, y dos eran de, no sé, otro de los coleccionistas, que estaba allí, pues, entonces, en algún punto, la familia siempre, también es, parte fundamental, ¿no?, en este proceso, entonces, sí, 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 que es importante, sobre todo el apoyo, porque, este, muchas de esas, de esas barajitas, de repente, tienen, tienen un valor, y, y a veces, tú, este, dejas de, de comprar alguna otra cosa, y la quieres, y bueno, este, o sea, deja de comprar otra cosa, ¿qué es tu barajita? Por lo menos, Luis, trajo, Hugo no deja de comprar, él deja de pagar otras cosas, dijo él en su live, él dijo, no, no, yo, de pronto digo, no, no voy a pagar esto, esta semana, sino la semana que viene, entonces, de ese bate, como dijo, estos días, que era, que sacaba el bate, era después que la esposa se iba, lo sacaba, de la cama, así, así, entonces, obviamente, siempre la familia, siempre, 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 siempre es importante también, porque imagínate que, este, quizás, más que monetario, este, casi todas esas tarjetas, tienen, tienen también un valor, sentimental, vamos a decirlo así, porque, o sea, cuando tú completas, por ejemplo, unas nueve line-up, de aparicio, mira, ya las tengo completas, o sea, te da una satisfacción, que bueno, solamente los que coleccionas, saben, saben lo que se siente, cuando tú buscas una, una carta, y no la, y cuando la encuentras, mira, es otra, o cuando se te daña, mira, una vez se me cayó, una de visquer, una gol medallón, se me cayó, y cayó de punta, mira, yo duré como una semana, incómodo, porque se me dañó la punta de la barajita nueva, hace mucho salvo, seguro tu esposa te decía, ah, broma, pero este hombre, parece un muchacho, no joder, no, esa es la otra cosa, cuando, cuando, cuando yo estoy jugando, ella dice que estoy jugando, cuando no la estoy acomodando, este, me dice Don Fulgencio, ¿eh? Don Fulgencio, porque está uno jugando, o sea, cree que es que está uno jugando, y uno de repente la está acomodando, la está ordenando, pero mira, te desestresa a ti, se te olvida toda otra cosa, y tú estás metido ahí, como los muchachitos, pues, cuando estás jugando carrito, una vaina, mira, uno está metido en sus barajitas, en su vaina, y se entretiene un rato, esa es la otra cosa, a veces yo, entre Perú y Argentina, yo, mira, yo no sé cuántas veces he sacado estas cajitas, o sea, para verla, detallarla, que esa es otra cuestión, que tienen los coleccionistas, el detalle, cuando ven una carta, y la ven tres años después, te dicen, yo tengo esa, o esa la usó fulano de tal, o sea, o sea, tienen una capacidad de desarrollarla, grabar la imagen, que de repente, mucho se sorprende, y es que, o sea, uno poder decir, y ver una cantidad, y decir, la tengo, la tengo, la tengo, es porque, o sea, tú has grabado ya en tu mente, muchas, muchas imágenes, que, de hecho, de hecho, bajo este concepto, que estás dando bien, bien interesante, obviamente, el coleccionismo, sencillamente, aparte de las piezas, que podemos tener, son, son precisamente, esos momentos, ¿no? Es lo que se colecciona, es lo que se, es lo que nosotros, de pronto, buscamos, ¿no? Es el momento, precisamente, ¿no? De la anécdota, el cómo llegó, el proceso, es disfrutar el proceso, precisamente, ¿no? Sí, sí, fíjate que, que hablando de eso, estamos ya, cuando yo empecé a reunirme, con los muchachos, con Simón, y con Eddie, ellos más veteranos, porque, tenían más tiempo en esto, y llego yo, y muestro toda mi, mi colección, y dice, oh, está bien, está bien, sí, está bien, y este, pero decir, este, decíete por algo, porque, tienes muchas, muchas cartas ahí, no, y en ese momento, Vizquel, era el que estaba, bueno, dando la hora, pues, como Choreston, me gusta Vizquel, porque, ese, va a ser un próximo hall, de la fama, en aquel tiempo, ok, ordenate con ese, con ese jugador, empieza y busca, la más difícil, o busca una forma, en que tú vas a, vas a, vas a coleccionar, si, yo te pasé un checklist, donde tú ves, tachadas, en amarillo, yo empecé, es desde las primeras, ok, desde las primeras, o sea, yo no sé, yo iba, era tachando ese checklist, y no me importa, el año, si llegaban, llegaban, pero el año, los años que habían pasado, sino de ahí, hacia arriba, entonces, la primera carta, que busqué, fue la de, la, la, la de 1900, la segunda, la que está con el oso, ok, cuando una carta común, en ese tiempo, yo, este, en esa carta común, en esa carta común, de Vizquel, valía 7 bolívares, esa costó 400, se la compré a, a Leonardo Hans, se la compré yo, esa vez, entonces, fíjate, fíjate, o sea, ya, ya, porque ya, iba, iba en serio con esa, con esa carta, ahorita cuánto vale, 400 bolívares, en aquel momento, ahorita, ese set, lo consigues por Ebay, cuando lo consigues, sobre el set, porque no te venden, la, pero el set está, casi en 100 dólares, se consigue, ajá, fíjate tú, o sea, es bastante, claro, yo te podría decir, que esa carta vale 100 dólares, porque tú, para tenerla, tienes que comprar, indudablemente, porque para tenerla, tienes que comprar el set, exactamente, entonces, es, es una carta bien apetecible, ¿no?, para el coleccionista, ahora, después, con Gonzalo, encontré el aguasado, ok, con Gonzalo Lazo, el finado, este, y así, y hay algunas que faltan por allí, pero, pero, esa tendrá su momento, ahora, tampoco me desespero, si llegaron y si no, tampoco me había desesperado, no, sí, ahora, tienes en mente, de toda tu colección, ¿cuál es esa carta, o cuál es esa pieza valiosa, que no cambias, que no vendes, que, que la conservas por siempre, bien sea por, por el costo monetario, bien sea por lo que te costó conseguirla, o sencillamente, porque bueno, te parece que es una carta fundamental, dentro de, de tu colección, no importa que todas las demás se vayan, esa siempre debería estar por allí, ¿de quién? ¿de Viquel o de? No, no, no sé, de cualquiera de los que tú tienes, de cualquiera de los que tú tienes, mira, o sea, existe una carta que es motivo de divorcio, si la toca, esa, esa misma que te estamos hablando, ok, esa, esa, porque esa fue quizá, donde, entró el orden, el orden de la colección, pues, esa de, 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 creo que es Spur, Salinas Spur, se llama, exactamente, y esa, y esa pieza, que le pudieras regalar a alguien, a un gran amigo coleccionista, que te haya brindado esa amistad por siempre, desde que comenzaron, o un familiar, o cualquier otra persona, que tú le quieras regalar una pieza, una carta, y tú sencillamente digas, mira, con esta pieza siempre te vas a acordar de mí, este, este tiene, esta pieza tiene la esencia de Ramón Vargas, en el coleccionismo, puede ser una carta, o puede ser también una, algo de numismática, o filatelia, pues, ¿existe esa carta? ¿existe esa pieza? Mira, la otra carta, de la misma colección de Vizquel, que aprecio mucho, y pudiera ser esa, es la Guasau. Ok, la otra, la Guasau, de, de, de Vizquel, que, esa quizás, este, es la, no, o sea, de ahí para atrás, creo que no hay otra, otra, otra carta, de ligas menores de, de Vizquel, pudiéramos decir que esa es la primera, y, y este, bueno, esa, esa, es una buena, una buena pieza para un regalo, que sepan apreciar, tú lo has dicho, que sepan apreciar, si después uno la ve, mira, es un gran dolor. sí, porque después, si no, que la ve, que la vendes, que tal, obviamente, ya uno está en manos de uno, ¿no? Lo que cualquier otra persona pueda hacer con una, con una pieza, ¿no? Pero sí, por lo menos, que lleve ese sello, de todo ese esfuerzo, y de todo ese conocimiento, de, claro, de años, dentro del coleccionismo, ¿no? Otra cosa, otra cosa, antes que, porque no sé cuánto tiempo queda, pero, ah, como 15 minutos, por ahí, más o menos. Mira, otra cosa que quizás poco, no sé si Tony, Tony que ahora lo vi allí, Tony Sousa, saludos al señor, Tony, de la jugada. Mira, yo como venezolano, yo colecciono, los tres, únicos jugadores NBA, que han llegado a, o sea, tres jugadores basquetbolistas, que han llegado a la NBA, Greivis, Oscar Torre, y bueno, no tengo lamentablemente aquí de Cal Herrera, pero las tengo en Venezuela. Ok, ok. Pero, creo que es también justo, que si coleccionas jugadores venezolanos, de grandes ligas, también colecciones basquetbolistas venezolanos, de grandes ligas, porque la NBA es la grande liga del báquet. Por supuesto, claro. Sí, por allí hay algunos coleccionistas que han sacado en algún momento, entre esas piezas, vamos a decirles raras, han sacado pelotas de béisbol firmadas, por Greivis, por Oscar Torres, por Cal Herrera, también. Entonces, sí, por supuesto que son piezas, en que de pronto uno, como buen coleccionista, y como buen venezolano, debería al menos tener uno en la colección, ¿no? Para por lo menos darle ese reconocimiento, que de pronto no se les da, ¿no? en otros ámbitos. Claro, claro. Ahora, este, por allí está el amigo tuyo, Juan Carlos Barcelona, diciendo que, viste que él no nació en Barquisimeto. Mira, esa es otra cosa, tú sabes que yo tengo muchos amigos que son de los Tigres de Aragua, y a veces yo le envío fotos de, ah, bueno, le envío fotos de David Concepción, de, 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 o sea, en los, en los, en los mensajes de, 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 de grupos, o de Miguel Cabrera, o de Altuve, y me dicen, mira, ese es de Magallanes, ese es de los Tigres, ese no es de Cardenales, chicos. Dicen, mira, a mí me gusta, es el buen béisbol. Así es. Quizás por eso, quizás por eso cuando yo voy al juego, este, a lo mejor no, no llevaba tarjetas, todavía no llevo, porque yo voy a ver el juego, o sea, disfrutarme el juego, no, 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 a cazar dónde está el jugador, porque de repente pides, pides la esencia del juego, y entonces, cuando hay buenos jugadores, tú tienes que admitirlo, pues así no sean de Cardenales de Lara, pero Miguel Cabrera es tremendo jugador, Altuve, para dolor, para dolor de los, de los Yankees, es tremendo jugador también. Así es. Que, que hablan tanto de los tambores. En algún momento podría llegar a los Yankees, por supuesto. Sí, por eso. Ah, este, no, y, y, y todo lo que ha logrado, este, no es a fuerza de tambores, ¿no? Sí, sí, no, claro, hay muchas cosas que de pronto en los grupos se dicen, muchas para, ojo, y eso es un tema del coleccionismo que es bien, bien fuerte, que el que no está adentro, no, no, de pronto no lo conoce al máximo, ¿no? Lo intenso que es este, que es este hobby, ¿no? Y en los grupos de coleccionismo lo podemos ver, pues, hay uno de los Yankees, hay uno de Boston, entonces el de Yankees le saca la madre al de Boston, el del Real Madrid le saca la madre al del Barcelona, y, pero bueno, en estos días lo decíamos precisamente, ¿no? Es disfrutar el deporte, disfrutar el buen deporte, darle gracias a Dios, que podemos ser testigos, de ver un Cristiano Ronaldo, y ver un Lionel Messi, claro, de que tenemos que darle gracias a Dios, que podemos ser testigos, de ver a un Aaron George, por ejemplo, y ver a un Miguel Cabrera, y que podemos todavía ser testigos, de ver a un Ronald Acuña, a un Gleyber Torres, ¿entiendes? Porque yo vi muy poco, por ejemplo, de Pete Rose, Pete Rose, todo lo que uno ve, y en videos, y en su historia, lo que escribió, eso no tiene, no tiene precedentes, lo que ese pana hizo dentro del béisbol, entonces, ver a todas estas personas jugando, ver a todas estas luminarias del deporte, el LeBron James, al que pudo ver a Michael Jordan, el que pudo ver a Larry Bird, sencillamente es, es algo que no tiene precio, ¿entiendes? Es un lujo, como dicen, es un lujo poder decir, después a las próximas generaciones, mira, yo vi a esos jugadores, como de repente nos lo dicen algunos, mira, yo no vi jugar a Luis Aparicio, como me hubiese gustado ver a él, vi muy pocas veces a Concepción, y vi bastante a Vizquel, y mira, poder decir, mira, cada uno, tiene su estilo, pero son tres jugadores que nadie le puede negar la calidad. Así es, así es, así es. ¿Qué, ya obviamente falta poco, pero, ¿qué le podía recomendar a un, a una persona que está entrando en este mundo del coleccionismo, que quiere empezar, que quiere empezar a tener problemas en su casa? ¿Cuáles son esos detalles que tiene que hacer y cuáles son esos detalles que tiene que evitar? ¿Qué le podemos recomendar a esa persona? Bueno, ¿qué le puede hacer? ¿qué le puede hacer? fíjense, uno, uno tiene que, bueno, este, definirse en la colección, definirse qué es lo que quiere primero, evitar, porque hay, hay demasiados gastos cuando tú llegas y, y tienes una cantidad de, de, compras diferentes cosas y seleccionas una, una cosa, o sea, una, una tercera o una cuarta parte de todo lo que tú, entonces terminas acumulando, y ahí es donde llaman los acumuladores, pues, entonces no, no tienes definido un tema, no tienes definido una, una colección, entonces. Por ahí está tu amigo Luis Trabuco, que no se meta, que se quede afuera, tranquilo, que vaya a tomar cerveza. No, no, gracias a Dios, yo no he tenido problemas con eso, no he tenido problemas con, con mi pareja, con, con, con lo de las colecciones, mi esposa ha sido muy consciente de lo que, de lo que tengo y, y, y me ayudó, ahorita me estaba como ayudando a, a abrir unos, unos slits para, para meter algunas tarjetitas porque las tenía desorganizadas, pues, siempre colabora en muchas cosas con esto y entiende, pues, y a lo mejor no sabe, no sabe todavía el, la inversión que hay allí, porque cuando íbamos a salir del país, y me decía, pero sal, vende eso para que, este, para, para que no te lo lleves, ya que no te lo vas a llevar, no lo dejes por aquí, no, si no me pagan lo que vale, no la vende, y como nadie pagó lo que valía, no la vendí, vendí algunas cosas, pues, por ejemplo, los pines que tú los compraste, los, algunas, de algunos nacionales, bueno, los álbumes, los álbumes con, con las, con las hojas, este, Carvajal debe estar por allí, Luis Carvajal, llevo muchas, o sea, libros, libros de beijón, revistas, pero, te voy a, te voy a hacer una pregunta, que de pronto va a ser un poco fuerte, pero, de pronto, uno no, no sale de ellas por completo, porque, sientes en algún punto, la ilusión de, de volver, sí, ese, ese, esas están allá, y yo digo que las voy a repatriar, de una u otra manera, o sea, de hecho, Barcelona tiene, en algún punto vuelves, no, en algún punto vuelves, o volvemos, no, a, a, sí, sí, a retornar, yo siempre, yo siempre he dicho, yo voy para allá, así sea de visita, pero yo, yo regreso, ok, si, si, si me logro estabilizar en algún, alguna parte, porque, mira, llegué a Perú, ya estoy aquí, si me toca, salir de aquí, me voy a otro sitio, no me, no me, no me anclo acá tampoco, este, y, si aquello mejora, bueno, voy hasta allá, no sé si voy de visita, no sé si, si me voy definitivo, no sé, o sea, no te puedo decir ahorita nada de eso, y, ¿qué, qué, 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 qué es lo que más extraña, Ramón, del, del coleccionismo en su país? Coño, las tertulias que, cuando uno se reúne con los amigos a hablar de, de todo esto, en esas reuniones, reuniones de coleccionismo, porque uno empieza a hablar de, habla de muchas cosas del coleccionismo, de la, de la misma dinámica del béisbol en el momento, habla de muchas cosas, y, y ese compartir, de tú a tú, que tienes con los compañeros, eso no, no, no te lo cambia nada. Claro, así es, esa es, creo que ese es uno de los, de los puntos, de los puntos más importantes, también dentro del coleccionismo, porque, de pronto, ¿qué hacemos con tener algo, con tener una colección, que nosotros mismos disfrutemos, y nosotros somos los únicos, la consumimos, y, y no tenemos la oportunidad, no, de, de, de compartir, o de aprender de alguien, sobre todas esas piezas, que, que están por allí, ¿no? por ejemplo, que en estos días, estábamos hablando en el grupo, bueno, yo fui a la casa de Jan, de Jan Carlos, vi su colección de Luis Aparicio, una buena colección, estuve en la casa de Henry Warner, no sé si, que él era parte también, del grupo de coleccionismo, un buen coleccionista, bastante, conserva, conserva muy bien, y creo que está ahorita en Chile, este, las de Eddie están pendientes, la de Simón también, pero, mira, ir a, ir a casa de un compañero, y ver, ver su colección, o que, que la vean, se la vean, o que ellos admiren la de uno, por ejemplo, Eddie vio la mía, este, es más, este, Poker, que le digo yo, Jorge Colmenares, también vio una parte de mi colección, un día que estuve en mi casa, este, y algunos, o sea, compartir, que ellos vean, mire, tengo esto, esa, mucho o poco, pero esa es mi colección, esa es la que yo aprecio. Así es, así es, nos queda un minuto, y unos segundos, Ramón, de verdad que quiero, quiero darte las gracias, por, por acompañarnos, estos espacios, sencillamente, bueno, tratamos de, simplemente esto, de compartir un poco, de conversar, de hablar, de recordar, de estos buenos momentos, que a la final, yo creo que es básicamente, lo que nosotros coleccionamos, es precisamente esto, las amistades, y estos buenos momentos, de conocimiento, tanto para uno aprender, como para uno, a veces, enseñar a otras personas, de verdad que, que muchísimas gracias, gracias por haber aceptado, esta invitación, a que conversáramos un rato, y bueno, igualito siempre estamos en contacto, pero, pero aquí está, para que te despidas, de las personas, que se han conectado, y que podamos, podamos hablar con, con Eddie, a ver si, si puedo, porque yo estoy tratando, de reunir en los likes, a todos, los guaros, me falta Eddie, y me falta, eh, Mateo, no, tranquilo, y vamos a ver, como, como hacemos, a ver si lo, lo entusiasmamos también, bueno, un saludo, a todos los amigos, compañeros allá, que, se conectaron al live, un millón de gracias, por acompañarnos, y, bueno, lo que tú comentabas, que, aprender, uno siempre tiene que estar, abierto al aprendizaje, uno nunca termina de aprender, siempre hay algo, que tú, aprendes de tu colección, o aprendes de, de la vida, la misma vida, te enseña muchas cosas, pues, y, uno siempre tiene que estar, abierto a eso, al aprendizaje, a desaprender, cosas que de repente, ya no te sirven ahorita, y volver a aprender, lo que ya tienes que, que, que aprender, porque, lo necesitas para continuar, te va a cortar, y no es culpa,